Me encerro, me encerro, me encerro Mira la linea roja Muy bien, acabas de hacer la vuelta rápida de la carrera ¿Cómo es que regreso rápido a la carrera? ¿Esta origen? Claro Esta me la daría Esta me la daría Acá se está indivisible este para irme Esa es la arena australia Esta es una guía ¿Me pegaste mozo? No, a mi también me pegó Esta es golondrina Es que cuando esta un segundo en las curvas se pega No, porque es que los topes de ahí son altos y te repalas y pasas por encima Mira, si te comes ese, pasas por encima le voy a pegar a la otra vez que golondina no, que dura el trampol no le pusieron nada pero ya lo puso no, no, no no, marica le voy a mostrar le voy a mostrar le voy a mostrar y lo mejor es que le gané limpio lo que es un piloto de raro lo que es un piloto de raro lo voy a mostrar muchachos yo si no lo alcance a pasar me dan ganas de frenar en que vuelta estamos? en ultima vieron esa belleza de carrera una belleza hay que tocarlo en segundo jeje que carrera eso mira ahí me pegaste no te dices la vuelta ah ya te voy a comer vieron lo que me hizo a mierda no me fui yo te iba me mandaba a matar vieron lo que me hizo lo voy a grabar ya lo grabé lo voy a mostrar la fiesta carlos la fiesta lo que me hizo ya lo que me hizo es que me hizo la captura no me hizo Este es un tope alto en esta carrera Si, 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 estaba pariendo, ve Que buena Ahora se va a grabar la amnesita Grabar, último, ve ¡Gracias!